Música Contamos con nosotros con la presencia del excelentísimo embajador de Túnez en España, el señor Don Waseb Shiha. Y es todo un honor tenerle con todos nosotros, embajador, el embajador de un país que es el de los países más democráticos del Maghreb, que está haciendo una gran labor por la tolerancia de la mujer. Y como aquí, en el centro riojano, velamos mucho y tenemos un gran vínculo como riojanos que somos y promoción que hacemos del vino, también podemos decir que Túnez es uno de los grandes productores de vino y con una gran historia. Voy a dar turno de la palabra al presidente de Paz y Cooperación, Don Joaquín Antuña. Buenas tardes a todos, queridos embajadores, tenemos con nosotros dos embajadores de primera, el señor embajador de la Liga Árabe, el embajador de Palestina, Arturo, que es un multi embajador, que ha sido embajador de España, que es nuestro asesor. Y hoy tenemos una cosa muy importante, pido un aplauso para todos ellos, porque tenemos a la promoción de diplomáticos españoles, los futuros embajadores de España. Hay que darles un aplauso. Resulta en unos encuentros protagonizados por la Embajada de España en Túnez, naturalmente, por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Túnez. Bueno, luego están otros habituales, como el Riquel de la Seda, como el Coronel, como la Italiana, en fin, hay toda una serie de gente que nos honra siempre en el foro y que estamos encantados de ver. Y deciros que Túnez está en un momento muy importante. Si leéis la prensa, leáis la Biblia, que es el país, o leáis cualquier otro periódico, la Biblia hoy, como yo le llamo al país, aparte de estar muy preocupada por las nuevas elecciones, nos cuenta el resultado, que todavía parece ser la Alta Corte, pues todavía no es oficial, de las elecciones presidenciales, donde resulta que han ganado los dos, dicen, antisistema. Uno tiene el morbo de estar en la cárcel, por evasión fiscal, y le llaman el Berlusconi tunecino. Es dueño de un medio de comunicación, es decir, es un hombre muy importante, y tiene una charity, tiene una fundación benéfica. Y el otro es un abogado de 61 años, que es un hombre con ideas muy sociales, pero por otra parte no está en la línea, si quedemos, de la gran tolerancia que tiene Túnez. Que ha recuperado el movimiento reformador de Túnez, que ha empezado desde el siglo XXIX, al inicio del siglo XIX, pero Túnez es un país que, con su especificidad, que está, tiene sus instituciones ya, desde el inicio del siglo XXIX. Muchísimas gracias también, Joaquín, por la organización de todo este evento, y muchas gracias a todos ustedes por venir. Bueno, bueno, que no es esto. Para ver el otro foro, igual que hemos tenido un foro de democracia en el mundo árabe, vamos a tener un foco de democracia en América Central. Vamos a tener una mujer muy importante, que es la embajadora de Costa Rica. Y aparte de ser una gran oradora, Costa Rica es un país muy importante. Vamos a tener a Turquía, que está en un momento también muy interesante, porque junto al presidente Erdogan ha salido una especie de Obama en Estambul, precisamente el embajador que está aquí en España tiene buenas relaciones con todos, y ve su país también, o sea, son países todos plenamente democráticos. Y subrayar que hemos oído a un gran demócrata, porque yo creo que el mundo necesita estos grandes demócratas que vienen aquí, y además que venir en este momento demuestra que este señor es el torero, como decimos los aficionados a la ciudad, y tenemos que darle un gran aplauso. Muchas gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.